Como una nueva actividad productiva, se introdujo en el municipio de Niquero la cría de peces de agua dulce y con ello el inicio de la acuicultura en esta región del sur granmense. El joven productor Alexei Suárez Acuña, en su finca El Progreso, impulsa el desarrollo del pesclaria. Bajo la asesoría de especialistas de la empresa Pesca Gran, hace poco más de un mes, fueron sembrados en el espejo de agua de esta área productiva alrededor de 15.000 alevines. Esta iniciativa partió del estanque natural que teníamos aquí en la finca, un estanque que nos permitía desarrollar otras variedades de alimentos que sirvieran tanto para la población como para los animales. Y nos insertamos en esta crianza, hubo que ampliar la laguna y de ahí empezamos a correr todos los trámites, a hacer todas las cosas pertinentes con Pesca Gran, que es el que nos suministra estos alevines. Hemos buscado bibliografías a través de internet, nos hemos conectado, hemos buscado algunas bibliografías, Pesca Gran nos ha suministrado toda la documentación que ellos tienen. Con el objetivo de fomentar las producciones derivadas de esta especie, se crearon condiciones para el traslado y adaptación, teniendo en cuenta las características de su cultivo intensivo. Estos animales fueron traídos desde Bartolomé Masó, la estación de alevinaje, a Cuypaso. Estos 15.000 se les calcula un 60% de supervivencia para llegar al final del engorde. Y un peso promedio de 0,8 kilogramos. Aunque se trata de la primera experiencia en el territorio niquereño para la cría de especies de agua dulce, se crean condiciones en otras áreas agroproductivas en pos de su incremento, y con ello favorecer la comercialización de su carne y como fuente de alimento animal. Cuando lleguen a la talla comercial, que es a partir de 800 gramos, estamos ya óptimos para la cosecha y buscamos el destino comercial. Nosotros hemos hecho encadenamiento con diferentes empresas, porque son suministradores de los productos y de la materia prima que vamos a usar. Por ejemplo, pesca gran nos suministra los peces, nos suministra una parte de los alimentos. Aquí tenemos una industria pesquera con quien hemos hecho contrato, el cárnico también nos va a suministrar esta parte. La actividad acuícola en Niquero constituye uno de los pilares incluidos en la estrategia de desarrollo local y el programa de soberanía alimentaria. El joven productor Aleixey Suárez Acuña es pionero en esta práctica en la localidad y que se agrega al resto de las labores agrícolas que desarrolla aquí. Su finca se perfila como una de las más diversificadas y de mejores resultados en este territorio sureño de Granma.